En memoria a don Manuel Carías Rodríguez que te dio goce en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 19 de abril de 1941 y falleció el 23 de marzo del 2018. Que Dios lo tenga en su santa gloria y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.